Florencia Bertotti festejó su cumpleaños y lo celebró en Instagram. Los primeros 36, la actriz, pareja del actor Federico Amador, compartió parte de su festejo en la red social y sus seguidores la saludaron. Florencia Bertotti disfruta de su vida de la mano de su amor Federico Amador y también enfocada en sus proyectos laborales. Este fin de semana, la famosa cumplió años y publicó una foto de su festejo en su cuenta de Instagram. Los primeros 36, escribió Florencia Bertotti junto a la postal donde se la ve junto a su hijo. Recordemos que la famosa realizó una publicación la semana pasada que sorprendió a todos. Aprovechó la red social para compartir una reflexión sobre el paso del tiempo. Se está asomando mi cumpleaños. Lo veo venir rrr y ya me empiezo a poner contenta. Punto hoy me dijeron que los 36 en el ciclo chino, o algo así, eran un número importante, que justo es ese 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 este es mi año, el del chancho cara de cerdo, y griega y griega y griega y griega. Así lo pienso vivir, comenzó escribiendo Bertotti, fin de las diferencias. El sorpresivo mensaje de Cris Morena para Florencia Bertotti continúo, este será un año lleno de cosas nuevas, de desafíos, tendrás seguramente platos riquísimos y algún traguito amargo, ojalá sean los menos. Y pueda vivir todo con la verdad, emoción y alegría que me propongo, y aunque no cumplas años mañana, como su, te recomiendo que vos también pongas en tu cabeza la certeza de que todo está en vos, en uno, punto que atraemos lo que pensamos y deseamos que hay que volar primero con la mente para conquistar en la realidad nuestros objetivos. Imaginarlos, pensarlos, soñarlos. Seguirlos, parece naif, pero no sé qué genio dijo que Alfa Femueve M, N, T, K, Ña, S, tenía toda la razón del mundo. Creer que podemos es la clave. Que termine en rico el día, concluyó Florencia. Cabe destacar que que Bertotti y Amador disfrutaron de un verano muy divertido en familia, se divirtieron un montón en Cancún, México, junto a sus hijos. Tras las vacaciones familiares, la parejita quiso alejarse de la ciudad y aprovechar un viajecito solos. El destino elegido fue Colonia, Uruguay, para vivir unos días a puro relax. ¡Gracias! ¡Gracias!